¿Qué pasó ya? No, no se bonde ya. No se bonde ya. ¿Para qué se abarca la gente? 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 iFesla, la gente se abarca la gente. oh se va el carro se va, se va el carro no se me entiendo no se me entiendo ¡Vamos a ver la gente! No me hagas irme. ¿Ves, mongos, es brotón? No, mira, es irme. ¡No! ¡No, mira! ¿Ves? Ya se la jalaron. Ya se la jalaron. Ya la otra, vos te quiere para otra esquina, antes que se metan. ¿Y con qué yo quiero que me quede... ¿Cómo diablos le han hecho, hermana? Muchos pesos, pues. Mira que para un lado ha puesto la camioneta, para otro lado el volquete. Lo dejaron a la camioneta, no puede ser, Dios mío. ¿Lo llamaron al rey? No, la camioneta es para que se salen los dos por un lado. Mira el otro tonto donde se manda. Empujarla, empujarla para que llegue para allá al otro lado. Ay no, Dios mío. Ay no, Dios mío. Ay no, Dios mío. Ay no, Dios mío.